Hola mis glamores, soy la chef Perla Ahumada y hoy estamos en un nuevo video de Glam Repostería. Oigan, ¿qué creen? Por fin les trajimos la explicación de cómo utilizar un horno de convección. Hay mucha gente que nos pregunta cómo se utilizan estos equipos, cuántas charolas caben, qué temperatura, qué si se hornea más de un lado que de otro, qué si es más rápido que un horno normal de una estufa. Todas esas preguntas que tenemos, hoy nos las va a contestar nuestro chef favorito, Edgar Calindo. Chef, ¿qué es el horno de convección? ¿Es el que tiene ventiladores, qué es más rápido, qué horneas más rápido en este tipo de horno que en uno de estufa? Platícanos, chef, ¿qué es el horno de convección? Muy bien, yo sé que todo el mundo tenemos nuestro horno de casa y la verdad es que empezamos con estos equipos y no queremos cambiarlos porque es el equipo que he usado toda la vida. Principalmente, ¿qué es la convección? Le llamamos convección al sistema de ventilación interna, a ese sistema que nos permite que el aire caliente gire nuestra cabina. Aquí en este horno vemos que hay charolas incorporadas. Vamos a retirarlas para ver los ventiladores. Oiga, chef, estas charolas ya las incluyen el equipo, las tenemos que comprar, porque cuando nosotros compramos una estufa nada más viene la parrilla. Tú tienes que invertir en la charola. En este equipo ya incluye cuatro charolas, que realmente son muy prácticas, tienen un peso muy accesible. Sí, esto es increíble. Trabajarlas y aparte de las charolas, incluyen también una especie de pala que nos sirve para sacar nuestra charola. Cada vez que terminemos de hornear, realmente el equipo está muy caliente, la cabina es muy caliente. Y este sistema es muy práctico. Realmente solo vamos a colocar nuestra pala para retirar la charola. ¡Wow! Ahora sí ya no me voy a quemar. Así ya la retiramos y podemos maniobrar con ella y llevarla a nuestro espiguero. Muy práctico. Lo que vemos al fondo son dos ventiladores, son dos ventiladores internos que nos ayudan prácticamente a distribuir el calor en nuestra cabina. Para tener una eficiencia de cocción, que lo que pongamos en la parte de al fondo o al frente, arriba o abajo, se hornea al mismo tiempo. Nosotros queremos que nuestro producto salga con una cocción pareja e uniforme. ¿Es mucha diferencia entre un horno normal, eléctrico, a uno de convección? Sí, claro. Es mucho más eficiente un horno de convección. En un horno tradicional, donde las mechas están solamente por un lado, prácticamente batallamos para retirar la humedad de nuestro producto, para que haya una cocción pareja. Entonces, al tener nosotros la ventilación interna con el aire caliente, vamos a lograr que se genere una absorción de humedad de nuestro producto y que se haya una cocción pareja o uniforme. Ahora, lo que estoy notando es de que, o sea, no tiene varillas, porque casi siempre los hornos eléctricos tienen unas resistencias en la parte de aquí y arriba, y luego cuando metemos la mano para mover charolas, nos andamos quemando, o luego hasta esas resistencias, si metemos un pan, alza y topa con la resistencia en esos dos tubos que luego hemos visto, y hasta se marcan en el pan. Aquí no tiene nada, chef. Este equipo ya no lo maneja así, maneja unas resistencias, si podemos ver al final, al final del horno, tiene una resistencia en la parte del fondo y en la parte trasera de este módulo, el cual es lo que calienta la cabina, tiene una resistencia de 3000 watts, que nos permite tener una temperatura, alcanzar una temperatura muy rápido, muy eficiente. ¿A qué le llamo eficiente? A que tenemos que precalentar nuestro horno para empezar a trabajar. Entonces, en 5 minutos ya alcanzamos quizás alguna temperatura de 150 grados, 160 grados. ¿Cuánto tardamos en precalentar nuestros hornos en casa? Entonces, si ya tenemos esta rapidez, por ende, tiene un termostato y un regulador que va a hacer que el equipo se detenga, ya no va a estar prendida la resistencia. Muy bien. Va a llegar rápido a la temperatura y ahí se va a mantener, que es la temperatura que queremos conservar para trabajar. Conocemos la charola tradicional de 65 por 45, una charola panadera. Esta charola sería la mitad de esa medida. Un dato también importante, batallamos en ocasiones para la limpieza de nuestros equipos. No sé si te pasa de que horneas y luego, bueno, ¿quién va a limpiar? Así es. ¿O cómo le hago? Porque las partes no alcanzo con la mano. Bueno, si vemos aquí, tiene una especie de tornillo que es muy práctico retirarlo. Quizás con una moneda podamos hacer que gire estas tuercas o tornillos. ¿Para qué? Para retirar lo que es nuestra base completa. Ok, toda esta estructura metálica. Así, toda la estructura metálica la podremos retirar para después pasar a una limpieza general del equipo. ¡Guau! Eso está súper bien. ¿Y qué nos platicas, Chef, sobre este sistema? Porque estoy viendo muchos números. Pláticame, ¿qué es esto? Sí, muy bien. ¿Cómo funciona este equipo? Tenemos principalmente, bueno, de nuestro lado izquierdo, un timer que realmente nos va a ayudar para el encendido del equipo. El encendido del equipo solamente se gira la perilla, se programa el tiempo y si escuchamos ese sonidito... Muy bien, ese es el timer que ya está trabajando. Realmente lo podemos programar a los 20 minutos, 30, 40, 50, 60 minutos y solamente va a ir terminando. Aquí lo que vamos a hacer para apagar el horno, vamos a regresar nuestro timer. Esa es la señal de que nuestro equipo ya terminó de trabajar. Donde ya podremos abrir nuestro equipo para sacar nuestro producto. Voy a platicar un dato muy importante. Muchas veces tenemos nuestro horno de convección y ¿qué pasa? Que cuando abrimos la puerta o la gaveta, el golpe de calor es muy fuerte. Entonces, este equipo tiene, digamos, una abertura en etapas. ¿Qué es esto? Que si tú abres, se detiene en la primera parte. ¿Para qué? Para que el golpe de calor no llegue directamente al cuerpo de la persona o al rostro. Es muy importante. Evitamos accidentes en cocina. Y eventualmente tiene otros tipos o bloques para abrir nuestro horno. Ya que salió el golpe de calor, lo podemos abrir completamente. Muy importante que también tiene el doble cristal templado. Eso nos permite que el vidrio de adentro es el que probablemente se va a calentar. Pero no nos va a llegar el mismo golpe de calor al vidrio de externo. Vemos que hay una separación. Eso nos permite porque vamos a tener que estar supervisando nuestro producto acercándonos a la ventanilla. No queremos tocar el cristal y tener también ese accidente. Seguimos con la parte del manejo del equipo. Por la parte derecha tenemos lo que es nuestro regulador de temperatura. Tú lo programas a la temperatura ideal para tu trabajo de tu producto. Es una perilla que solamente accionas y colocas en las manecillas. Los indicadores los puedes manejar en grados centígrados. Y dependiendo de tu receta es donde lo vamos a programar. Tiene un timer analógico. ¿A qué me refiero con esto? Que se oye un pequeño clic en donde se encuentra la temperatura de la cabina interna. Pues la verdad yo estoy súper enamorada de este horno. Ahora chef, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Qué modelo es? Si nos interesó y queremos invertir en uno, ¿dónde podemos comprarlo o adquirirlo? Lo puedes encontrar con nosotros en grande equipo. De recuerdo nos encontramos en Plaza Loreto, en Avenida Las Américas, en Guadalupe Nuevo León. Este horno realmente es un equipo nuevo. Aquí vemos que trae su recubrimiento. Así se entrega, pero todo el acabado es en acero inoxicado. Ay, qué bonito. Está muy bonito. Muchas gracias por ver este video, esta cápsula con nuestros amigos de Grandi Equipos. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Claro, en redes sociales los encuentras como Grandi Equipos y Refrigeración. En Instagram, soy Ega Lindo. Si quieres aprender a utilizar una amasadora o mezcladora o batidora o tres cosas en uno, que la verdad está muy padre y práctico para tenerlo en tu casa, coméntamela aquí en la parte de abajo. ¿Con qué más contamos, chef? Tenemos laminadoras, tenemos batidoras, amasadoras, máquinas de café para espresso. Excelente. No se pierdan estas super cápsulas que va a ser una por semana con nuestros amigos de Grandi Equipos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Glam Repostería. Acuérdate, suscríbete ahorita, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. También estamos en Facebook como Glam Repostería y mi nueva página de Chef Perla Ahumada. Y en Instagram síganos como Cursos Glam y Chef Perla Ahumada. Nos vemos en próximos videos. Bye. Makeup.